¿Quieres volver a dirigir? ¿Por qué no has vuelto a dirigir? ¿Qué es lo que ocurre en este fútbol que limita y que de pronto es un poco tramposo con ciertos personajes como tú que demostraron su valía? ¿Por qué no has vuelto a dirigir? Y seguramente tienes la mira puesta en eso. Sí, bueno, muchas gracias por tus palabras, primero. Cuando terminé de dirigir a Pumas, yo a Pumas, a la universidad lo dirigí un mes y diez días. Entonces, yo me molesté con la directiva porque les dije, yo llegué en una fecha ocho, nueve, por ahí, y yo les dije a la directiva que difícilmente en un mes podían ver un equipo protagonista y campeón, que para ver a campeón me dejaran finalizarlo, me dejaran calificar, pero me despidieron a destiempo. De ahí, Javi, me metí en mi casa, tu casa. A mí, mi profesión, soy enamorado del fútbol, es mi vida, es mi pasión. Como sueño, respiro fútbol. Me fui más o menos cinco años, cinco años a Europa, entre Los Ángeles y Europa. Difícil sostenerte tanto tiempo en Europa. Entonces, utilicé todos mis contactos para ver formas de entrenamiento, a ver cómo podía cambiar, mejorar mis formas de entrenamiento. Aproveché el tiempo para mejorar mi interiormente. ¿Qué me estaba ocurriendo? Porque uno, por ejemplo, puede dirigir, yo dirigí a la América y dirigí a los Tigres, pero llegó un momento en que de Pumas salí intempestivamente. Cuando un estadio de fútbol de 40, 50 mil espectadores corean mi nombre en contra, groserías y todo eso, ahí decidí que algo estaba mal en mí. Al margen de afuera, me enfoqué en mí y viajé. Tuve que viajar a prepararme, conocer personas, hablar con gente, lo más, el mayor tiempo posible. Entonces, me fui cuatro años y medio, cinco, y cuando llego a Los Ángeles, me hacen una entrevista en ESPN y me invitan a la cadena otra vez. Y ahí sentí que era hora de volver, de regresar. Pero el por qué no he dirigido hasta ahora, no lo sé. Pero me tuve que preparar muchísimo. Muchísimo en la parte interna y muchísimo en el fútbol. Porque uno cree, uno cree que lo sabe todo. Uno cree que el fútbol que uno ve es el que es. Y hay, todos nos nutrimos de todos. Hay entrenadores fantásticos por el mundo. Hay formas de entrenamiento hermosísimas. Que solamente estando presente, te puedes dar cuenta en qué situación estás. Por eso me fui. Pero en verdad, no lo sé. No sé. Lo que sí te digo es que me voy a morir siendo director técnico. Me voy a morir en la cancha. Yo voy a dirigir. Hoy hubo proyectos bonitos de Querétaro, de Chiapas, que no encontré que era el momento justo. Pero ahí estoy. Ahí estoy. O sea, este tema de que te pudo haber bloqueado el fútbol mexicano en bloque queda un poco al margen cuando dices que ya te han buscado de Querétaro, de Jaguares. O sea, ¿crees que ya esto pasó? Esto de que si de pronto ocurrió en un momento, ya no crees que eso esté en el ambiente. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal. Dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios. Yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.